¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¿Son una fortuna 500.000 pesos colombianos en México? Chicos, tenéis el canal del creador abajito en la descripción y va a cambiar 500.000 pesos colombianos a pesos mexicanos. Vamos a ver el resultado, sus opiniones, y si realmente es una moneda fuerte el peso colombiano, ¿no? Va a hacer como un poco de comparativa y de bajos. Llegamos a México al aeropuerto Benito Juárez. Muchísimas gracias. Chao, chao. Viajamos con copa. Chao, que le veo muy bien, claro que sí, un placer. Saluda a toda la gente de Colombia. Chao, que le veo muy bien. Vamos a saludar al capitán que nos trajo. ¡Ay, qué simpático! Este fue el aparato que nos trajo. Flipase, me da un miedo a mí. Llegamos a Ciudad de México y llegamos al Benito Juárez. Ya nos vemos. Por ahí pasamos tú y yo con el coche de Mario. Nos llevó. Bueno, señores, ya estamos aquí en el Benito Juárez. Estamos todavía en el aeropuerto. Y nos toca hacer lo primero. Hacer el cambio de plata. Así que vamos a hacer el cambio de 500.000 pesos colombianos. Le vamos a hacer el paso a dinero, lógicamente, peso mexicano. Vamos a ver cuánto nos dan. Pero quiero mostrarles antes, para los que nos siguen que no son de Colombia, les voy a mostrar los billetes de nuestro país. Este es el billete de 50.000 pesos colombianos. ¿50.000? Tiene el rostro de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Pero les voy a mostrar los antiguos. Estos son los que están saliendo del mercado ya en nuestro país. Que tienen al escritor Jorge Isaac. Tenemos también de 50.000, los de 20.000. Tenemos el de 20.000 antiguo, que tiene el rostro del señor Julio Garavito. Y tenemos el de 20, el nuevo, que tiene el rostro... Sinceramente creo que si hay monedas tan grandes es que... Son más bajas. Son muy flojas. A mí me parece, ahora viéndolo así, ¿eh? No lo sé, chicos, luego lo vamos a ver. A ver, con perdón, ¿eh? Que te interrumpa. 50.000. Es eso. Yo estaba en Hungría de intercambio y yo me sorprendí cuando hicimos el cambio porque solo llegar tuvimos... No, mentira. Hice el cambio aquí para llevármelo directamente allí y era brutal. O sea, creo porque para excursiones y así mis padres tampoco me daban mucho dinero. No sé si me dieron 100 euros, 150 o así. Cuando vi ese dinero le digo a mi mejor amigo, ¡somos ricos, tío! O sea, ¡somos ricos! Y al revés, ese dinero no era nada, ¿sabes? Tampoco, pero familia, yo creo que el peso mexicano va a ganar con creces al peso colombiano. Es la economía más fuerte hoy en día. El peso de un expresidente colombiano, Alfonso López. Realmente no deberían poner estos rostros de políticos y expresidentes que tanto daño le han hecho al país. Pero bueno, aquí cabría más el pibe Valderrama. Debería estar acá o alguien así. Bueno, tengo también uno de 10.000, el que está saliendo del mercado también. Bueno, aquí hace un poco la explicación, ¿no? Vamos a la barrieta, la pola, la famosa pola, prócer de la independencia de Colombia. Y este es el nuevo de 10.000 en Colombia que tiene el rostro de Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga colombiana. Tenemos 500.000 pesos colombianos. Vamos a hacer un cambio, lógicamente, una casa de cambio acá en Ciudad de México, en el aeropuerto. Vamos a ver cuánto nos dan por estos 500.000 pesos colombianos, cuánto nos dan en pesos mexicanos. Cámbiate en el aeropuerto como consejo. Bueno, mientras está listo el cambio, porque pues de lógica no nos dejaron entrar a grabar en la casa de cambio. Les voy a contar qué personas aparecen en estos billetes mexicanos. El billete de 1.000 pesos en México es como para nosotros el billete de 100.000, que todos sabemos que existen, pero nunca lo hemos visto. Es muy difícil ver un billete de 1.000 pesos acá en México, así como es difícil en Colombia verlo también. En este billete aparece el cura Miguel Hidalgo, quien es como un padre de la patria que tuvo que ver mucho con la independencia de México. En el billete de 500 pesos aparece también el pintor Diego Rivera y por la parte de la reversa aparece la pintora Frida Kahlo, quien era su señora esposa. En el billete de 200 pesos aparece Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como Juana de Azbaje. En el de 100 pesos aparece el conocido rey poeta de Texcoco, Nexahualcóyotl, del cual hay una ciudad también ahí en México. En el de 50 encontramos a José María Morelos y Pavón, héroe de la guerra de independencia de México. Y en el de 20, más pequeñito de denominación, aparece el señor Benito Juárez, presidente de México entre 1859 y 1872. Pues como la vieron, señores, que mis 500 mil pesos pasaron a ser solamente 3 mil pesos mexicanos. Me vuelve pequeñita la plata acá. 3 mil pesos mexicanos. O sea, nada, vamos a traducirlo. No, 3 mil son tal cual, más o menos 100 euros. 100 euros, sí, más o menos. Aproximadamente 100 euros. Ponle 150 dólares. Sí, porque 300 son 10. Sí, sí. Son unos 100 euros más o menos. Me lo pagaron, bueno, fui a varias partes, me lo pagaron a 0.0060, 60 centavos, se diría, no sé, ¿cómo se diría? Bueno, me lo pagaron. Es muy fácil hacer la conversión. Si ustedes van a cambiar de peso colombiano a peso mexicano, es muy fácil hacer la conversión. O sea, multiplican el valor en peso colombiano por el 0.006 por ciento y ahí les va a dar el valor del cambio de peso colombiano a peso mexicano. Al final digo una cosa muy importante. Vamos a ver para qué me alcanza. Me parece. Si sobrevivo con eso estos días acá en Ciudad de México, en México. Bueno, espero que les haya servido, sobre todo para aquellos que... A ver, sí queda tiempo algo para ir haciendo, ¿no? Sí, bueno, a ti y a mí nos daba bastante, la verdad. Pero qué locura, en verdad. Tanto pensar, ¿no?, de que el billete al igual iba a ser guau, qué locura. Pero no, cuando estamos hablando de 500.000 y tal. Y qué locura. No, es que chicos, la economía mexicana, tenéis que entender que ahora mismo está a un nivel muy alto. Y se ve que hay gente que intenta, pues, devaluar la moneda y nada sigue creciendo. Así que es buena noticia para México. Es lo que iba a decir yo, que, o sea, a mí me parece... No conozco la economía colombiana, o sea, no me quiero meter ahí porque sinceramente no la conozco. Pero lo que me parece, porque él ha dicho, uy, qué poquito. Entonces, si se lo cambiaran al euro, no sé qué le parecería. Porque son 100 euros, claro. Aquí, en Europa, en Europa, con 100 euros aguantas de vacaciones dos días y si vas muy low cost. Si vas de vacaciones, te digo, y si vas muy low cost yendo a restaurantes súper low cost. Exacto, sin agarrar ningún Uber, nada. Pero lo que a mí me hace pensar, comparándolo también con mi tema de Hungría, 500.000 pesos, sí, 500.000 pesos colombianos, es eso. ¿Qué salario tienen? Porque es que no es nada. Un millón, ahí. Es que un millón aquí suena millonario, claro. Un millón, no sé, no sé. Vayan a viajar o que estén pensando en viajar, pues ahí tienen el datico. Es la mejor que encontré, a 0.006, porque hay otras que ofrecen 0.004, 45, 48. Entonces, pues, nos fue como bien. Me despido, no se les olvide suscribirse. Bueno, chicos, ahora sí que se ha acabado. Hemos dado antes del final ya nuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo, dejadlo en los comentarios. Sabemos bien, bien que la moneda, ya lo hemos dicho, está bien fuerte, mexicana. Sí, la verdad. Si os ha gustado, dejad un buen like. Suscribiros en el próximo vídeo. ¡Mua!